Gracias. Imagina, tigre, eres de mentira, porque traga un hétieno, se lo ha dado ya de quién hay que correr. Sí, quién es ya, cocoroco, 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 te ven para todo, para todo, para todo, para todo, cocoroco, 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 una coroña para reatacar a la imperio. Cocoroco, 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 cocoroco. Son menores, uno le da su cocotazo. Tú la estás corriendo así, guau, manito, que al paso. Pero cuando tatuas están llenos los dos brazos. En mi blog son muy maldadosos, te le quitan los pedazos. Y cocoroco, no cua. No vengas a interactuar, que al que tú se la picas, te acuerdas de que hablas para tu vas. Yo te hago una misión, manito lindo, es un fofoa. Suponiendo que eres allí los muchachos cua, cua, cua. Corre como gallina, tigre de mentira, corre como gallina, tigre de mentira, corre como gallina, tigre de mentira, porque traen unas viejas, ellos creen que intimidan. Cocoroco, 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 te ven para todo, para todo, para todo. Dí que con todos sus chucos y corrieron como gallina. Ya yo las de currá, lo prendí como gasolina. Dos blando cotazo sintieron toda la adrenalina. Con un gusto del diablo y uno pinto dos ya gallina Menos nota me cague con un pichirillo encima Con dos pasas montañas Que me cuide el de arriba Si mangama esta babosa lo caí quieta por pila Los R me copiaron, me di en la positiva Siga con su cuento de pespito Ustedes no corren ninguno Yo voy a ver que van a hacer Cuando yo me prenda con uno Siempre paro nota Nota que llego es lo que consumo Con el lujo me arrebato Me da pa' robarme un culo Fique que son chuckis El palancreo corre como gallina Porque tragan un hecho No se van a dueñas de esquina Es que si la gasolina imperio se ve y me fascina Cuando freno con los flow Ya gohan se pone perrita Tigueres de mentira Corren como gallinas Tigueres de mentira Es que corren como gallinas Tigueres de mentira Porque tragan un hecho No se van a dueñas de esquina Es que corren como gallinas Tigueres de mentira Corren como gallinas Tigueres de mentira Como gallinas tigres de mentiras, porque tragan un ese, no se van a doy ya, de quienes que corren. Inicia cocoró, 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 cocoró,